¡El terror empieza de nuevo! Tenemos también historias para desbloquearle sus latentes, así que acá tenemos por lo menos una Dream Ball más Aviso de mantenimiento y bla bla bla, esto ya lo hemos estado viendo Así que... ¡Uy! Vi un Roberto ahí ¡Nuevo regate de Nita especial! ¡La finta del alfus! Y viene acompañado de Zip Pierre Así que tenemos a este par del Zip Pierre y acompañado de Shun Nita Quiero ver ese Roberto, qué cosa era ¡Ah! El pase de temporada 3 Viene con Roberto, con un Roberto Interesante Vamos a ver la tienda que ha sacado de nuevo ¡Acapa! ¡Nada! ¡Data! ¡No! Tenemos... La pared de Roberto y el Slalom a alta velocidad Aunque no sé para qué pondremos un regate Si justo le acaban de dar un regate nuevo Salvo que no tenga bloqueo, este escudo ante bloqueo de técnicas En fin vamos a ver a que en eventos a ver que nos piden para ese nuevo stage para parar y no acá no era en el de arriba para gastar su mitad dice mete dos goles o más y ganas sin ceder un solo gol argentina sub 16 parámetros más 50 por ciento y si son de fuerza todos los parámetros más 50 por ciento así como tenemos una reducción a los hoyos la reducción de todos los parámetros del jugador 30% en hoyos salvo que tengas escudo contra eso habría que ver ahora si es a nivel de defensa o a nivel de ataque porque como te dicen sin ceder un gol puede que lo pongan en defensa en fin vamos a ver acá tenemos a mitad por ejemplo que es el primero pero solamente a nivel de 48 45 balón bajo más 30 por ciento son agatorce resistente no decimos ok y ahora vamos a ver a nuestro querido nita tía la miércoles tiene 54 de ataque que basura es que es un mitad vendaval imparable de destreza japón sub 16 con 1329 de energía irónicamente ni te creo que es en el arco del junior youth o del sub 16 es este donde menos destaca bueno tenemos un regate de 16 mil 86 un remate de 20 mil 84 un pase de 18 mil 149 yo esperaría yo hubiera esperado que fuera más en regate que el pase pero bueno una defensa de 11 mil 85 un bloqueo de 10 mil 80 y una intercepción de 13 mil 156 en defensa si es bastante bajito esos 10 mil de bloqueos totalmente desperdiciados por ahí pudieron haberle puesto un poco más de inter tal vez 14 y 12 de entrada pero bueno la rapidez de 15 mil 837 una potencia de casi 12 mil con 11 mil 928 y una técnica de 11 mil 802 es bueno a balón bajo ok y solamente la posición de delantero dice rey del área penal y de la zona lateral en toda la parte en toda la parte delantera sin importancia está dentro o fuera del área va a tener parámetros más 20 por ciento vamos a ver qué más trae nivel de técnicas tiene un regate de 539 un remate de vamos a ponerle la volea 517 y un pase del halcón de 509 lo bueno es que viene tanto con volea como con tiro de piso así que acá pedir el balón bajo 70 por ciento probabilidad técnica de fuerzas a balón bajo más 10 por ciento además de eso no pierde mucha fuerza aunque se ejecuta en un ángulo estrecho escudo de reducción de estos parámetros del 30 por ciento y anula el bloqueo las técnicas ya con esto no necesitas la otra el otro regate que está ahí para ver en tienda para nada está muy completo el mitad la verdad entonces vamos a ver con 84 de team skill 77 por ciento de fondo vamos a poner igual un 70 por si acaso llegamos a no casi 95 de tiro 88.7 de pase pared prácticamente 89 de regate 73 de entrada 73 de intercepción y 60.5 de bloqueo ahora bien dentro de la parte delantera se activa su pasiva de 20 por ciento de parámetros se destaca dentro del área penal y de la zona lateral es más 20 por ciento con eso tenemos 106 de tiro 99 de pase pared 99 de regate prácticamente 82 de entrada y 81.7 de intercepción y con el 10 por ciento acá en la volea llegas a 703 pero si estamos en balón bajo como es bueno llega a 118 casi 119 de tiro y llega a 676 de tiro es una bestia estenita uy ahí está mejor el miedo de ponerlo en modo actual bueno acá se puede ver ya los números realmente muy muy interesantes es una bestia justo previo al aniversario para atentar a la gente a que lance con todo ahora nosotros vamos a lanzar sí pero solamente vamos a lanzar una multi y antes de eso vamos a vamos a quemar estos tres tickets y vamos a quemar 30 porque necesito hacer espacio justo para el inicio del aniversario vamos a ver galba justo de fuerza y argentino para el lo que están pidiendo en el en el de nita será acaso una señal de que viene nita no no va a venir no tenemos ni un salopoio así que bueno después hay que votar la mala suerte antes del aniversario así que viene bien y en triste está lanzada encima con roberto como para asegurar que no sale nada y listo y con esto terminamos porque no voy a lanzar más nos vamos al puesto de canje solamente poca mujer monedas que triste a que se canje en automático solda listo entonces hasta aquí el vídeo de hoy no voy a lanzar más porque estamos de puertas al aniversario solamente era para lanzar y ver si tenemos una pequeña posibilidad de sacar algo lamentablemente no el mitad está muy bueno la verdad vamos a ver qué tal ahora lo malo es que normalmente históricamente todo lo que sale antes del aniversario muere en el aniversario no sé si va a seguir así o si van a seguir este este aniversario del meta del sub 16 sobre todo por él el anime en la segunda temporada del anime en donde justo están en el en el torneo sub 16 aunque justo la semana pasada el domingo pasado perdón fue que se estrenó el capítulo 9 donde inicia ya el torneo formalmente con el partido de italia contra japón entonces no sé si en base a eso van a seguir que van a hacer que todo este aniversario sea también meta sub 16 además que el día martes inicia también la salida formal ya del captain su base así que y como ellos están apareciendo bueno el leyes de 100 va a salir con el meta el meta de secundarias no es el primer arco ya cuando son digamos jóvenes y luego va a sacar el meta de del sub 16 pero para eso me imagino que todavía va a faltar un poco aparte que también tiene tiempo porque el anime son varios capítulos creo que son 31 33 capítulos al ser uno por semana son 33 semanas así que el tiempo tiene de largo como para que justo en el cenit en la final del torneo donde ya están enfrentando a alemania saquen el meta del de los sub 16 así que nada muchachos vamos a dejar el vellito por aquí no voy a gastar más dream balls hay que tener cuidado hay que cuidarlas sobre todo en el aniversario recuerden en la medida de lo posible ir a los banners donde aseguran nuevos jugadores y evitar los tres más uno donde puedes lanzar 80 mil millones de de dream balls y no te salen ninguno solo del banner esos son los peores banners de todos y son seguramente fijos los primeros que van a salir para que la gente se quede sin dream balls y tenga que estar compra y compra y compra así que cuiden sus dream balls y mucha suerte en el inicio de aniversario si van a lanzar en este en este dream fest espero que tengan mejor suerte que yo y puedan sacar aunque sea un juego no se estaremos viendo en un próximo video cuídense mucho chao chao pero begins again